Qué ganas de ponerle sabor al caldo. El Guadalajara enfrentaba al pueblo emperador que tenía seis derrotas consecutivas. El primer tiempo generaron no una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Siete llegadas claras de gol. Y resulta que fueron a perder en el estadio Cuauhtémoc. Son las cosas que yo no entiendo del fútbol mexicano y la irregularidad que presenta en este caso el Guadalajara. Sí, bueno, le faltó contundencia, ¿no? Aparte, Arturo Ortega cambió la formación, ¿no? Venía jugando con una línea de cinco. Y por el tema del Piojo Alvarado, dicen que por eso la modificó. Pero bueno, finalmente no metieron los goles. Y Puebla, bueno, con el Chepo de la Torre, que los estudió bien, termina ganándoles ahí con ese gol de Gómez, ¿no? Donde se equivoca, pienso yo que la defensa también, este Castillo, ¿no? Que lo puso como titular ahí en la central. Ahora, Paco, este Guadalajara está para qué después de lo que vimos contra Puebla. Híjole, es que son muy inciertos. Muchos equipos, te generan tantas dudas de los equipos que no ves una regularidad, que digas, oye, este partido me parece que sí lo puede ganar. Por eso yo creo que el comentario de Claudio con la América de Mazatlán, por eso surge. Porque puede ser o no puede ser. Entonces, no sabemos con qué versión te vas a encontrar de muchos de los equipos. Lo que sí te puedo decir es que Guadalajara, en el grueso del partido, no juega mal, pero no define. Exacto. Y al que le caiga, llámese el Piojo Alvarado, llámese a Marín, llámese a Yael, al que le caiga no define. Entonces, igual te encuentras una cosa como cuando juegan contra el León y definen y le meten cuatro, ¿no? Pero si se encuentran un poco finos a la hora de definir, me parece que Guadalajara puede calificar a la liguilla y puede ser un rival también muy incómodo. Muy incómodo porque es muy dinámico, pero le falta mucha contundencia. Delanteros del tapatío, por ejemplo, podrían ser opción para poner más robusto al Guadalajara cuando no aparece Javier Hernández por lesión, cuando la hormiga tampoco está por lesión, cuando tienes a una plantilla que necesita ser contundente, cosa que había sido contra Pachuca. Marín no ha tenido un mal torneo. Marín no ha jugado mal. No anticipaste, porque eso... Pero falta, ¿eh? Para mí... No, por supuesto. Para mí, Marín ha hecho un muy buen torneo. Sí. Hay que darle confianza a los tipos. Claro, totalmente. Y si no, ¿de qué manera? Pero falta el gol, Ceci. Y la confianza es con goles. Ah, no, claro. ¿Y el Chicharito, para cuándo? ¿Se iba a regresar esta temporada o ya no? No, ya no. ¿No, ya no? Pero se iba a regresar en algún momento, ¿no? Ya no se escucha nada del Chicharito. Se llevó porque... Nos dijo Chema Garrido en Guadalajara que Javier Hernández en los entrenamientos ya no daba. Que eso le reportan las fuentes internas. Entonces, que se lesiona en plenos entrenamientos y eso le ha costado un montón a un futbolista con una lesión durísima. Pero cuando el físico te dice no, por más que la cabeza diga sí... Qué pena, caray. La verdad, qué pena. Ojalá se recupere. Ojalá esté de vuelta y ojalá vuelva a meter goles por el bien del pueblo mexicano. Llegó para ser la solución al ataque del Guadalajara, ¿no? Sí, sí, pero ya no fue, Jorge. No, ya no fue. Claro, entonces, ¿qué tiene que pensar ahora? En Marín, en algún otro centro delantero, traer a alguien de tapatillo. Y recuperar a Armando. Claro. Recuperar a Armando. Armando González. Porque él estaba haciéndolo bastante bien. Claro, entonces tienes que recuperar a esos muchachos. Ya el Chicharito, ya fue. Hablo esta temporada. Ojalá es la que venga. Pero a ver, yo sé que no es el tema, pero rápidamente nada más quisiera hacerles esta pregunta. Si ya no fue en esta temporada, ¿no tendría ya que pensar en el retiro, Javier Hernández? Porque yo sé que sus deseos de jugar son muchísimos, pero lo acaba de decir mi tocayo, el cuerpo ya no da. Si se lastima en cada entrenamiento, si se lastima antes de empezar los partidos, si no ha sido constante en el torneo, yo creo que muy a su pesar tendría que ir pensando ya en decirle adiós al fútbol. Segunda temporada. Y qué pena, caray. Qué pena, porque es un histórico del fútbol mexicano. Totalmente de acuerdo contigo, tocayo. Segunda temporada, la pasada, llegó en plena recuperación de su rodilla. Le alcanzó para un gol. En esta campaña le ha alcanzado para nada.